¿Cuándo están grabando? ¡Pero eres tonto, Katana! ¡Pero eres tonto! Iluminada que la cámara no lo pilla bien Ahora ¡Ay! ¿¡Sí!? ¡Tatuto! ¡Los seguratas! ¡¿Son diferentes?! ¿Entienden de subir? ¿Lo que han de conseguir es que no? Si no nos matan, los ladrones podemos disparar, pero no nos lo va a matar, ninguno nos lo va a matar, ¿vale? Pues pero ¿qué lo ha dicho? Que no nos mate. No, no, lo ha dicho, lo ha dicho. Nadie hay que matarla, es decir, nuestra misión es súper fácil. Bueno, entonces estaremos por ahí perdidos, amunt de los seguratas, ¿vale? Amunt de los seguratas y los otros comenzaremos a dejar el respawn, no es la base para dejar el respawn, no hay base, ¿vale? Heu de contactar amb el segurata per ajudar amb el que està amb nosaltres per poder protegir-nos a tot. I a la vegada heu d'anar a buscar el maletí perquè ells no agrada. Los ladrones tienen que buscarlos y entonces aquí nos conduyen. Cuando lo encuentras, si nos cojas, siguen con la llave. Vale, vosotros sabéis dónde está el maletín porque lo que sé es que ya lo habéis guardado antes. Lo habéis guardado por el camino. Sí, no podemos ver dónde estamos. Tenemos que irnos guardado por aquí. Entonces tenéis que llevarnos donde estamos, hasta el maletín, para poder al menos. Pero ellos se me interesa, ellos se me interesa en el maletín, ¿eh? No, siempre se me interesa en el maletín, no se me interesa en el maletín. ¿Pero vosotros os moveis? Sí. Pero si no pueden matarnos, ¿por qué tenemos que estar en el maletín? ¿Pero sois inmortales o...? Pues claro, si nos matas, te van a catuar. Porque son dos chicas indefensas, pobrecita. Porque estamos de fiesta, porque estamos de fiesta. Porque pasamos de todo. Nosotros seguramos. ¿Vale? Vosotros sabéis dónde está... Vosotros sabéis dónde estamos nosotros y no sabéis dónde está el maletín. Pero se ve, porque el maletín te eluce. Vosotros sabéis dónde está el maletín, pero no sabéis dónde estamos nosotras. Pero lo sabéis porque tenemos una luz y tenemos la música puesta de ahí. Vosotros podemos hacer ruido. Nosotros iremos hablando... ¿Vale? Pero... ¿Has dicho que sabemos dónde está el maletín una cosa? No. ¿Lo sabemos nosotros? Sí. ¿Vosotros sabéis dónde está? Sí. Porque lo hemos te dejado. Sabe dónde está el maletín y el otro dónde están las llaves. ¿Vale? Claro. O sea, tanto uno como el otro. Vosotros defendernos a vosotras y... ¡Cállate! ¿A vosotras? ¿No ha dicho nada? No, coger el maletín no. Defender el maletín y vosotros. Localizar el maletín, que ya sabéis dónde está. Mantenerlo ahí, que no lo cojan. Bueno, que no se da poder en él de la zona. Y llevarnos a nosotros ahí. No se nos puede disparar. Si nos disparan, tiene que venir un médico a curarnos. Solo un médico. Y el médico solo nos cura a nosotras. No os cura a vosotros. Dale, estoy de acuerdo. Pero que no nos mate. Este, este, este de aquí. Este de aquí. Vale. Es un médico hijo de puta. Ah. No lo tiene ya... Me define ahí. Ah, sí. El guardaespaldas nuestro es Akio. ¿No? ¡Tran! ¡Tran, chan, chan! No, es un fietero no tiene nada que ver. Hasta que no lo matéis no podéis cogernos. Soy un granditero. ¡Cogedos, eh! ¿Vale? ¡Pata libre! ¡Vamos a hacer fiesta! Estamos en esta esquina de aquí. ¡Eh! ¡Te estás metiendo con ella, chaval! Vale, ya está. Este camino es por donde hemos venido. Aquí hay como un barranco. Aquí es el labrado este. Sí. Ya lo verás. Lo único es la pérdida es este de aquí. Ah, otra cosa. Si en algún momento tenéis que entrar en la casa por poner ahí un francotirador o lo que sea. Solo una persona dentro de la casa. Aquí hay un francotirador con visión nocturna. Un francotirador con visión nocturna. Vale, o sea, este me lo puedo dar yo. ¿Has visto mis ojos de gato? Sí, la R de respaldo. Cuerpo de gato. Bueno, ¿vuestra práctica cuál es? ¿Te agarremos? ¡Eh! ¡No miren mi canal! ¡Trasposo! ¿Quién canal va a cacen? No, tú para adelante. Ya está. Como en réplica no voy a andar. Pues si tenemos que irnos a lo... ¿Qué es eso? La radio. Qué guay, ¿no? Mira. ¿Y rápido del maletín? El maletín hay que asegurar la zona, pero ellos tienen razón debajo de esto. ¿De dónde? ¿De dónde? Asegurem la casa. Un que es foti davant allí a la dreta al hueco aquell. Aquell del largo aquell. Aquell del largo aquell. Aquell del largo de la dreta. Fotem allí, el tio aquell está blindat ya. Y... 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 ¿Uns qué pagina a buscarlo? Exacto. No. ¿Y el respawn o no? Un de las ocho. ¿De ellos? No, de ellos está debajo de... Después del descampado. Está o no estábamos de la semana pasada, creo. No. Yo creo que los dos respawn están... Bueno, es lo que me disculcéis. Bueno, preparados para correr, ¿no? No, vamos a dejar de todo. Yo... Yo no voy a correr. Yo desearé aquí la radio. Yo desearé la radio. No, no tengo ningún problema. Pues apagala, pero yo era encima, ¿no? Bueno, aquí me estaría una botella de agua. Sí, si alguien quiere agua, ya hay agua. Ah, va. Una... Una garrafa más que una botella. Garrafón. Agua de garrafón. ¿Tú y yo vamos a ajustarlas a ellas, voy? Yo no tengo pieza, ya sabes. Hoy quiere con calma, no estoy... Pues por eso. Hoy sí. De la cara a la casa, ¿no? Sí. Esto es la casa. Pues nosotros hacemos todo el tiempo para los coches por detrás, por el camino que ya que burteja todo el campo... Y aneo a buscarlas. Fins que las traguemos a ellas. Vale. Perfecto. Más tarde. Como estar con vosotros, lleva radio. Cualquier de esto informáis, ¿vale? Vale. Cada... Tantos ratos y yo diciendo... Rafa, hay agua. Aquí. ¿Vale? Empezamos. Vamos. Vamos. Muerto. Muerto. Vamos. 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 ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Muerto, Manu! ¿Qué? Muerto, Manu. ¿Tú o yo? ¿Tú? Me te acabas de disparar, tío. ¿No me has dado? ¿Nos damos por muerto? ¡Alúmbrame, alúmbrame! ¡Alúmbrame! ¡Alúmbrame aquí! ¡Nos damos por muerto! ¡Casi mejor! Es la putada, tío, de las curas, eh. Si no, la te habéis acribillado, pero de mala manera. Y yo... ¿Eh? Y yo... Pero es que... Yo sé que he disparado, y a mí es que me han salido bolas. No te he dado. No me ha dado ninguna. Pero es que está muy cerca, me da miedo y todo. Venga, espera, espera. Venga, espera, espera. Porque tengo un palito de la mía. O sea, la verdad me estás haciendo, pero es que no se ha caído la luna, tío. Está nublado. Es que así, te juro, que es que no ves nada, tío. Tenía que salir, eh. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, se lo ha visto antes. Cabrona. ¿Sí? ¿Azul? Pues hemos de agafar ahí hasta el puesto, ¿no? A cada una, eh. ¡Sí! ¡Oye, oye! ¡Eh! No vayas, que me haces de mierda que se van a venir a buscar Ah, sí No veis re Ah, vale ¡Ah, ah, ah! Vale, curada, curada ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ah! Estás curada, eh Ah, está curada, ¿eh? Ah, hermana, 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 como le toques un dedo de, 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 de buzo, de buzo, de buzo, socorro, 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 nooo, yo guardo espaldas, vaya mierda guardo espaldas, ¿esto qué es?, ¿eso es?, ¿un código?, una B, ¿no?, una B, ¿no?, 05. ¿Eh?, 05 y 83. ¿83? No, el mío no es 83, sino 8, 8, 8, 8, 8, 8, y si es un 3, eso es un... no me lo he escrito un 4. El ya no se lo escribirá. No, eso es... Un parito, ¿esto es un parito? Está bien, es un 3, un 8. Vale, ya está, lo tenemos. Obrimos. Ya está. ¡Muertos! Hostia. Sí, además son 4, ¿puedes matar 5 a 4? Pues van a cañonar. ¿Cómo que no? ¿Qué chan? Que sí, que sí, que puedo. Bueno, da igual, para separar más es igual, ya está. Pero no se le parece que sólo puede haber uno aquí. Menos cuantos caos matros. Entonces ya no los puedes sacar aquí. No da igual. Pero si están muertos. No se le ha hecho a lo que yo callado. Sí. Pero está el snake. Está el snake en la casa. No, todavía no. Nos ha matado. ¿Qué pasa tú? Me caigo, me caigo, me caigo aquí. ¿Qué coño? ¿La P90 la has visto? Sí, está aquí. Pues ya está. Vamos. No le he pasado una. ¿Qué es? Es la snake, eh. Azul. ¿Y la esquina? Hacia la luna. Eh, para que me escuche. Representa que ya se ha dado los códigos y ahora ya en realidad no me he desformado a ti. Que han robado. ¿Se puede mover? Sí, sí, lo hemos cambiado. Y os lo hemos dicho, eh. Bueno, toca, me he dicho, vale. No, no sé si... Está escondido en el suelo, eh. Tumbado. ¿Lo ves? Te lo empu... No, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no... No, no. No, no. Ahí estáis. Vamos a buscar todos al snake. No, tío, no le podemos pensar. Sí podemos. No podemos. Poder Podemos. Poder Podéis. Poder Podéis. Vale, vale. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No. Pero con las linternas encendidas, ¿eh? Con dos cojones. Graba eso. Grábame. Con dos cojones. Espera, que te vea un poquito. Snake, el Nicolai me ha dicho que hagamos esto. Todo es a por ti. No. Yo no voy. Bueno. Ya somos cinco contra uno. El Nicolai lo ha dicho. Snake. Se me ha aparecido en un sueño. Mientras me ha entrado una pájara allí... ¡SNAKE! ¿Tenemos radio en vez? Es. ¿Ves? Venga, va. ¡Venga, va! Oye! ¡ES. ¡Sí! ¡Es muy bonito! ¡Y eso fue! Esto es una sombra por ahí delante del todo. Venga, que os grabo. Que lo quite. Ah, no, eso verde es el respawn. Frío o frío. Es que eso verde es el respawn. Le veo algo verde brillando y ahora está. Date por muerto ya, Snake, que está rodeado. Snake. Estoy rodeado y no tengo bola. Pues date por muerto, si es que te estoy encañonando. Venga, Snake, al respawn. Pero si no me ha avisado. No tiene bola. Bueno, pero yo he matado a alguien. Yo he matado a alguien. Yo he matado a alguien. Será porque está bien escrito en la espalda Condu, ¿no? No es excusa las gafas. Yo he visto algo que se movía. Y estaba por delante de mí. Y no llevaba la linterna encendida. He dicho... El Anarcho igual, ¿no? El otro día. Dos vagades va a durar. Está grabada. Yo y el Snake. Yo y el Snake. Yo y el Snake. Vale, me parece bien. Y luego en todo... Veo que te vales por dos. Venga, yo y el Snake. Voy a guardar el brazalete en el bolsillo. Para... Da igual. Si el brazalete... Ya por eso digo, voy a guardarlo en el bolsillo. Jaj颤 de bala divin Roosevelt. Dónde. Oita pues te la ponen a favor. Vamos. Vamos. Veo que te la venza denie. El condo, el condo, el condo, el condo, el condo no le dispare, que cabrón, el condo, en mí, que te veas de lejos por eso, ya, y qué, nada, te disparaba antes por eso, y qué, que ya no está bien, ojo no, él tiene más suerte. No tenía bolas, no, pero te veis, ya, también, y con que la portan a la réplica, digo, ahora viene la ráfaga, ya está, no tengo bolas. Guapo. Yo tampoco. No llegas, está bastante lejos.